de orden social, económico, de vivienda, cultural y recreativo y servicios de salud a las que por ley tienen derecho a fin de elevar el bienestar de los elementos pensionistas y derechohabientes. De este objetivo general se derivan los objetivos básicos siguientes. Alcanzar una administración responsable y eficiente que permita con sentidumbre y absoluta transparencia el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros en beneficio de los elementos de la policía auxiliar y de sus legítimos beneficiarios. Reorientar y reformar la organización, sistemas y procedimientos en el ordenamiento de las prestaciones de previsión social que permitan alcanzar niveles equitativos con otros cuerpos de seguridad pública o ayudar en el mejoramiento del nivel de vida de los elementos de la policía auxiliar. Otorgar las prestaciones y servicios de acuerdo a lo que establezcan las disposiciones legales vigentes. Garantizar el otorgamiento de las pensiones a través de la constitución de la reserva actuarial con suficientes recursos económicos, observando un correcto y transparente manejo financiero sin menoscabo de las aportaciones que reciba el organismo. Garantizar todo tipo de gasto del organismo sin que ello implique el decremento y deterioro de la calidad de los servicios que se otorgan, observando siempre un estricto apego a las posiciones legales vigentes. La Caprepa nunca ha cumplido con los objetivos, nunca ha cumplido ni tan siquiera con la cuarta parte de lo que les estoy leyendo. Este es el motivo por el cual hemos hecho movimientos para pelear por esas prestaciones. El gobierno se ríe, el gobierno se burla de nosotros diciendo que somos unos cuantos los que nos manifestamos estamos, cuando somos más de 26 mil policías auxiliares, pero lo que no sabe el gobierno es que los más de 26 mil policías auxiliares que existe ahorita la policía, son elementos que son reprimidos por los mismos mandos de orden de la dirección, es por eso que los compañeros no apoyan este movimiento, por temor, por temor a que lo confíen, por temor a que le venga su cuenta de trabajo, este es el movimiento, por el cual los más de 26 mil policías no nos han dado la fuerza requerida para que el gobierno no se siga anulando de estos movimientos, movimientos que ellos mismos han creado, grupos, grupos disminentes que pelean por un derecho gracias al gobierno, ellos son los únicos que los han creado, no no los trae a nadie más, a todas las operaciones policías siempre nos han mencionado que nosotros no tenemos derecho, que no tenemos otro parterre, que los cortos policíacos no queremos tener un significado que nosotros no tenemos derecho para pelear por nuestros derechos, eso es mentira señores, la base constitucional de que los policías son trabajadores de derechos plenas que encuentren cuantos planos en el apartado D del artículo 123 y aunque tengamos nuestras propias leyes y reglamentos, estos no pueden transgredir nuestras garantías constitucionales y por lo tanto tenemos derecho a crear nuestras propias organizaciones para crear diversas formas de lucha que siempre estarán dentro de la ley, para defender nuestros derechos que han sido violentados por mandos infusionarios corruptos, la lucha que día a día estamos llevando a cabo los compañeros policías activos, pensionados y jubilados no es aislada, las movilizaciones de los trabajadores de la ciudad pública por defender sus derechos se reproducen constantemente en diversos estados, han levantado la voz para denunciar las pésimas condiciones de trabajo en las que son forzados a realizar sus comisiones sin tener siquiera lo más elemental que son sus prestaciones, también en otras partes del mundo los trabajadores de la seguridad organizados en sindicatos de policía luchan por mejorar las condiciones de trabajo y como ejemplo está el sindicato único de policía luchan por la equiparación salarial, homologación, el sindicato de policías de Italia realiza mítines para mejorar sus condiciones de trabajo, el sindicato único de policías de Perú es otro ejemplo de lucha, así como los sindicatos de la policía de Argentina, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, Miami, etc. es la cuna de la declaración de los derechos universales del hombre, Francia, en donde se crea el primer sindicato de policías del mundo en el año 1953 por necesidad de luchar en contra de las violaciones a nuestros derechos como trabajadores de la seguridad eso significa que las organizaciones de policías no son nuevas y todas tienen su raíz en la violación de los derechos de los trabajadores. La revolución luchó por tierra, libertad, pero también trabajo, vivienda, salud, alimentación, educación, democracia y justicia. Compañeros, dejen la patria por un lado, ya que el día de mañana quedarán por sonarse y solamente les darán mil setecientos cuarenta y ocho pesos mensuales, cuando el artículo sexto de la ley del ICE en su fracción décimo novena a la letra dice, pensión garantizada, aquella que el Estado asegura que le reúnan los requisitos para obtener una pensión por asesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual se da la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, misma que se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al cambio de, conforme al cambio anualizado del índice nacional de precios al consumidor. Señores, las reglas de operación, en su mayoría, fueron hechas basándose en la ley del Ejército. Y a nosotros nos dicen que no tenemos nada que ver, al igual que la Secretaría. La caja de previsión de la Policía auxiliar está desprevisada a la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando y dirección de la Secretaría General de Seguridad Pública. No entendemos entonces por qué el secretario hace omisión a nuestras peticiones, peticiones justas, ya que no estamos pidiendo otra cosa más que nuestras peticiones, que le den cumplimiento a las reglas de operación, pensiones a salario real, ya que se deben de pensionar con el último salario que pensivan, no con los mil setecientos cuarenta y ocho pesos. Compa, compañero, seguimos en el...